Con la llegada de la fase 2, el Ayuntamiento se prepara para poner en marcha de manera presencial algunos de sus servicios. Un regreso de los trabajadores que aún así se seguirá dando de manera escalonada, de acuerdo a los protocolos de ocupación que se establecen para las diferentes estancias y que hace necesarios una serie de objetos relacionados con la higiene y seguridad de trabajadores y usuarios. Es por ello por lo que desde hace semanas los responsables del taller de metacrilato del Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz se están ocupando de realizar esta tarea. Una acción que está presentando dificultades como la relacionada con la falta de recursos materiales con los que fabricar estos objetos, así como la de recursos humanos, en tanto que los usuarios de la institución siguen sin regresar a las aulas debido a la situación de crisis sanitaria. Estamos haciendo inventario todo lo que tenemos porque está complicado el tema de conseguir material de acrílicos, polímeros, porque hay mucha demanda, pero bueno lo que teníamos un poco aquí en el centro, lo que hemos podido conseguir, que va a ir llegando a lo largo del tiempo. Estamos utilizando todos los recursos que tenemos aquí en el centro ocupacional, desgraciadamente sin usuarios, que se nota mucho la falta de alegría aquí en el centro. Estamos utilizando la máquina láser para hacer mamparas de protección para los servicios de atención al público del ayuntamiento y señalización para suelo y señalización vertical para cristales y demás. En principio vamos a ir progresivamente porque ya digo falta de material y bueno falta también un poco de material y recursos humanos, pero estamos en ello y poquito a poco vamos a ir haciendo más material de protección. Mamparas y señalización que próximamente se colocarán en centros como el ayuntamiento, centro social, centro de la mujer, centro joven, casa de cultura o iniciativas turísticas, todos aquellos en los que la atención al ciudadano sea imprescindible. De hecho velar por la seguridad de trabajadores y usuarios es el objetivo principal de este regreso a la nueva normalidad. Objetivo que están desarrollando y trabajando en el Comité de Seguridad y Salud que en las últimas semanas ha celebrado varias reuniones con las que estudiar la implantación de las medidas que los organismos sanitarios están dictando. El Comité de Seguridad y Salud compuesto por parte del ayuntamiento y parte de la representación de los trabajadores, estamos llevando a cabo y tanto el servicio de prevención del ayuntamiento, estamos llevando a cabo una serie de reuniones para ver las pautas que dictan las órdenes ministeriales e irlas implantando progresivamente y adecuadamente, claro, para todos los servicios. Está el tema del fichaje del personal, el tema de acceso a los servicios para que haya, bueno, pues darle al ciudadano la posibilidad de que efectivamente realicen sus gestiones, tanto telemáticamente que seguirán funcionando como de manera presencial, si algunos son más complicados que otros efectivamente, pero bueno, se están implantando y poquito a poco vamos recuperando esa cierta normalidad. En definitiva, materiales que se irán instalando en los próximos días y que cambiarán la fisonomía de los espacios públicos de estos centros municipales que siguen abriendo poco a poco sus puertas.